Nos encontramos aquí en el partido justicialista donde hoy se conmemora una fecha muy importante y obviamente el intendente Ricardo Alessandro es el primero que va a recordar este momento a 70 años del paso a la inmortalidad de Eva Perón. 70 años de la muerte de Evita, un símbolo para los peronistas, la que cuidó siempre a los más desprotegidos, la que luchó por la justicia social, la que tuvo mucha dignidad, la compañera fiel que tuvo el general y muchas de las cosas que logró el general fueron porque la tenía Evita al lado. La recordamos todo con mucho cariño, 70 años, la seguimos recordando como histórica, como líder, con un fervor y con una fuerza inigualable, inigualable la fuerza que tenía. Y bueno, hoy vamos a rendirle nuevamente el culto que se merece y el recordatorio que se merece como peronistas, como evitistas, como peronistas y como evitistas, a los dos máximos líderes que tuvo el peronismo argentino. Además, mucha gente también se ha convocado y los acompañan siempre, en cada año, ¿verdad? Bueno, Eli, sumándome a las palabras del presidente del PJ, hoy a 70 años del fallecimiento, del paso a la inmortalidad de Eva Perón, que no solo los peronistas deberíamos recordarla, sino también como figura histórica, como Rosa, como San Martín, como Perón, como Alfonsín, es transversal a todos los partidos políticos porque ha dejado un gran legado, no solamente para los peronistas, sino para la nación argentina. Y en estos momentos difíciles que está viviendo el país, me parece que debemos redoblar esos esfuerzos. Y me permite una pequeña reflexión. El partido justicialista local que hoy preside, no por primera vez, el Cura, puede decir con orgullo que ha trabajado siempre con todos los sectores. Este es un partido justicialista que ha trabajado con el campo, en todos sus mandatos el Cura, que ha trabajado con el agro, que ha trabajado con los caminos rurales, que ha apotado a la producción, que ha trabajado con la industria. Está muy inmerso en nuestro ADN, en nuestro saltense, el trabajo, el esfuerzo, el empuje. Y me parece que en estos tiempos difíciles, además de conmemorar Evita con toda su fuerza, debemos llamar a seguir trabajando en conjunto qué es lo que hizo que Salto sea lo que soy en toda la historia. Un orgullo en la región, con sus valores, con sus defectos, pero debemos estar orgullosos del pueblo que tenemos. Y bueno, y homenajear, me parece, a una luchadora, es con trabajo y con ganas. Bueno, Julián, como también presidente del Honorable Consejo Deliberante, te digo, ¿qué simboliza hoy Eva Perón? Bueno, simboliza un legado de una persona que en su vida, que fue muy breve en cantidad de años, Eva murió a los 33 años, como mucha gente sabrá, y hace 70 años que ya no está entre nosotros, pero que en estos 103 años de su existencia ha marcado un legado, un camino, un sendero que está más fuerte que nunca. Ha sido, sin lugar a dudas, una de las personalidades políticas en la Argentina y en Latinoamérica que mejor comprendió al pueblo, que mejor comprendió lo que el pueblo sentía, y lo que el pueblo quería, y lo que el pueblo tenía como derecho. Se dio cuenta, fue la primera, en nuestro país quizás no la primera, pero la primera que tuvo la fuerza, la potencia, el poder revolucionario de llevarlo a cabo, de darse cuenta que los derechos sociales tenían rango de derecho constitucional, y que no eran dádivas que el pueblo merecía, sino que eran las oportunidades para una vida digna, para una vida mejor, para los obreros, para sus hijos. Para nosotros es una fecha cargada de muchísima emoción, de muchísima nostalgia, de muchísimos recuerdos. Y también es un lindo momento, a pesar de que hoy recordamos un paso a la inmortalidad, también es un lindo momento para encontrarnos, reencontrarnos, con un montón de compañeros y compañeras que generalmente nos vemos, generalmente compartimos muchas actividades, pero creo que hoy es un lindo día para reflexionar de todo lo que se está haciendo, para hacer autocríticas, para tomar más fuerza, más envión para seguir trabajando de acá en adelante, que se viene un año muy difícil. Así que creo que es una fecha cargada de mucha emotividad y estamos muy contentos de poder hacer este acto, que no es nada más que un modestísimo homenaje, pero muy merecido a quien se llamó, entre otros apelativos, cariñoso del pueblo, la dama de la esperanza. Porque realmente eso fue lo que vino a traer. Yo agrego algo más. ¿Cuánto nos haría falta un Evita en este momento para que cambie el rumbo del país? Y me refiero para que cambie el rumbo del país por la situación acuciante que viven muchos argentinos. Fundamentalmente es en la situación económica que se está viviendo, soy muy crítico, muy crítico de lo que está pasando y ojalá Dios quiera podamos cambiarnos para poder seguir trabajando en paz y con todos los sectores. ¿No hay una Evita hoy en la Argentina? No, no hay una Evita hoy en la Argentina. Para nada, para nada. Evita fue única. No hay ninguna Evita. ¿Se perdió la visión de una Eva Perón? No sé si se perdió la visión de Eva Perón. Algunos de los peronistas que están gobernando ahora han perdido el rumbo, que es muy importante que hayan perdido el rumbo. Es muy importante para mal, no para bien. Eso es que es una situación que la estamos tocando de cerca a todos los argentinos, que dicen que hay cosas que están bien en el gobierno municipal, que mucho le debemos por supuesto al gobierno provincial, pero que está muy mal a nivel nacional. Fíjate que a nivel nacional estamos pasando horas de zozobra que en algún momento esto se tiene que terminar y se tiene que estabilizar de alguna manera, porque Camilo decía, aportamos a la producción, aportamos al campo, aportamos a la industria, aportamos, etcétera, etcétera. Todos los índices dan con crecimiento, el único índice que no da con crecimiento es el índice del bolsillo del trabajador, que cada vez gana menos o se siente menos con los formadores de precios de nuestro país y con la especulación que hacen, algunas de las empresas las tenemos en salto, y es un horror, un horror lo que están haciendo, despedazando a muchos de los trabajadores argentinos. No, gracias a vos. No, gracias.